Y precisamente para hablar sobre esta situación que se vive de violencia en Jalisco, en la línea se encuentra Guillermo Alcaraz Cruz. Él es consejero, presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Buenas noches, consejero. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, oiga, pues hace unos momentos platicábamos con Alejandro Moreno, el director de Encuestas del Financiero, que precisamente la violencia a la que hemos llegado en este proceso electoral es tal que ya incluso hay una percepción de los ciudadanos, de los encuestados, de todo el mundo, de que está, más allá de sí, ¿cómo se puede llevar a cabo un proceso electoral en un Estado, en las condiciones como las de Jalisco, consejero? Bueno, escuchaba hace un momento sobre la denuncia que hacían algunas fuerzas políticas acá, en virtud de las amenazas que se habían recibido y las sustituciones que habían tenido que formular. Quisiera aclarar que no hemos recibido formalmente alguna denuncia, a través de la cual se le hubiera podido dar algún concurso legal, y entiendo que en Fiscalía tampoco existe alguna denuncia en ese sentido. Mira, nosotros nos preocupamos como sociedad, por supuesto, pero no tenemos datos, cuando menos no las fuerzas de seguridad nos han transmitido, algún dato que nos permita creer que tenemos una incidencia directa de la delincuencia y de la violencia que se desató, en el proceso electoral. Entonces, nosotros aspiramos a que la participación se dé de buena manera, como fue hace tres años, en la que también se antecedió la jornada electoral, a partir de manifestaciones violentas, en aquel momento narco bloqueos. Hoy tenemos desafortunadas manifestaciones de violencia, y bueno, aspiramos a que la valentía de la ciudadanía por acá se manifieste el primero de julio. Consejero, pero a ver, la semana pasada tuvimos el atentado en contra del exfiscal del Estado. La violencia está permeando Jalisco. ¿Cómo tener un proceso electoral dentro de estas condiciones? Sí, me queda muy claro que ese fenómeno fue de la mayor magnitud. De hecho, no solo exfiscal, sino hasta el día de ayer, secretario del Trabajo en Jalisco. Por supuesto que estamos listos y esperando cualquier estrategia o dato que nos pudiera aportar la Fiscalía o alguna otra institución pública encargada de la seguridad por acá en Jalisco, pero mientras que nosotros no tengamos algún dato preciso y alguna estrategia que debamos de atender, nosotros seguimos actuando en todo el proceso electoral. Acompañamos al Instituto Nacional Electoral en la instalación y en la integración de las casillas, porque sabemos que lo que usted ve en ellas tendrá efectos en ambos procesos electorales, me refiero a local y federal, y nosotros, bueno, a seguir, a continuar con la labor que nos corresponde, que es llevar las boletas a los ciudadanos alicientes. Es decir, que hasta ahorita no hay nada, digamos que ningún operativo o ningún despliegue de fuerzas o nada especial, digamos, adicional a un estado de normalidad en el día de la jornada electoral. Así es. Nos acaban de convocar al delegado del Instituto Nacional y a un servidor a una reunión de un grupo de coordinación que se lleva de manera frecuente, acá en Jalisco nos convocan, y bueno, esperaremos a que ahí pudiera haber algún señalamiento, y nosotros atentos, nosotros, por supuesto, depositamos nuestra confianza en los datos que ellos puedan aprobar, obtener, perdón, y que a partir de ello, ellos pudieran fijar alguna estrategia si fuera necesario. Pues ojalá, consejero, ojalá todo transcurra con absoluta normalidad, a pesar del estado, pues sí, Esteban, de violencia excepcional que se vive en Jalisco y en otros estados de la República. Muchísimas gracias, consejero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.